La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California, Estados Unidos. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes, y va en aumento. La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad, de hecho, los primeros indicios de la elaboración de cerveza datan de los sumerios en la Baja Mesopotamia, allá por el año 4000 a.C. La elaboración a base de cebada, posteriormente en el Imperio Babilónico, la elaboración de cerveza se fue perfeccionando. Además, no solo es una bebida rica y refrescante, sino que también tiene beneficios para nuestra salud, siempre que se consuma con moderación. Es un alimento bajo en grasa y nutritiva, ya que contiene carbohidratos, vitaminas del grupo B y minerales. Tiene calcio, potasio y magnesio, vitamina B9 y fósforo, por lo que previene la aparición del colesterol, diabetes y enfermedades renales. Es rica en antioxidantes y vitamina B6, bueno para evitar enfermedades cardiovasculares. Disminuye el riesgo de ataques al corazón. En las mujeres, la cerveza puede retrasar la aparición de los síntomas de la menopausia, por su contenido en silicio y fitoestrógenos. Además, mejora la salud ósea, previniendo la osteoporosis. Mejora el sistema inmunológico, especialmente en las mujeres, al mejorar la respuesta inmune ante determinados microorganismos. Protección frente a las enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades cognitivas, por su contenido en silicio. Prolonga la vida por sus propiedades antioxidantes, evitando el envejecimiento de las células. Recuperación para deportistas, favoreciendo la hidratación y que la recuperación sea más rápida. Un vaso de cerveza después de una buena sesión de running, tienen muchos beneficios físicos y psicológicos. La cerveza sin alcohol es beneficiosa para las mujeres embarazadas por su alto contenido de ácido fólico. Ayuda a mejorar las relaciones sociales, ya que la cerveza se suele consumir en compañía de amigos. Ayuda a mejorar las relaciones sociales,